Un joven fue asaltado en el barrio Hamacas, los dos delincuentes se llevaron su dinero y el celular, el hecho fue registrado por cámaras de seguridad. En la esquina de esta plazuela, ubicado en el barrio Hamacas, una joven fue asaltada esta mañana por dos sujetos quienes le arrebataron su cartera. Testigos relatan el hecho, el cual no sería la primera vez que sucede. Los delincuentes ahorita están sumamente osados, diría yo, porque ya no se puede caminar, no se puede ir ni a la esquina, porque increíble cómo lo asaltan a uno. Este robo agravado fue a plena luz del día. Gracias a las cámaras de seguridad, el hecho quedó grabado. Aquí se observa a la víctima pasar por un lado de los antisociales, sin sospechar que eran delincuentes. Ellos miran que una de las manos llevaba su cartera, por ello inmediatamente se dan la vuelta y uno corre tras ella agarrándola del cuello. O sea, se las tiraron entre los dos y escaparon. Y justamente mi esposo, segundos antes, estaba llegando a la casa y los vio correr, digamos, hacia el cuarto anillo. Vecinos se muestran preocupados ante los hechos de inseguridad, que se habrían incrementado, según ellos, ante la presencia de las personas que viven en situación de calle. Estos estarían asentados en las rotondas del cuarto anillo de la avenida Beni. De día, de noche, a toda hora es el asalto. Entonces, esto se ha vuelto muy peligroso. Pedimos a las autoridades policiales, por favor, las patrullas que vengan. La víctima vive a unas cuadras del lugar. Ella ya sentó la denuncia en la FELCC con todas las imágenes de las cámaras de seguridad, para que ellos puedan identificar a sus asaltantes, que la dejaron con temor y miedo de salir a la calle.